Música Buenas tardes, bienvenidos al concierto de cuaresma de la banda de música Nuestra Señora de la Paz que se enmarca en esta ocasión en la celebración del 25 aniversario de su fundación. El Colegio Fundación Unicaja Rosario Moreno, que es la casa de la banda, acoge hoy este concierto de celebración del 25 aniversario con la participación de la banda de música de Miraflores Gibraljaire, que fue madrina de la banda de la paz en el acto de presentación que tuvo lugar el 20 de marzo del año 1999. Con este preámbulo comenzamos con la presentación de la banda de Miraflores Gibraljaire, que como hace 25 años se suma también a esta celebración. Esta banda se funda en 1975 de la mano de Don Perfecto Artola Prats y Don José María Puyana Guerrero. Dirigida desde su fundación por Don José María Puyana y subdirigida por Manuel Aragú, pronto se convierte en referente musical de la ciudad de Málaga y cantera inagotable de músicos profesionales que en la actualidad forman parte de bandas, orquestas, conservatorios y demás instituciones musicales de toda España. Ha actuado en la práctica totalidad de la geografía nacional, así como en Alemania y Marruecos. Su director, José María Puyana, nació en Cádiz en 1943 y a cuya edad se emplaza a la música donde inició en la música gracias al maestro y compositor Don Perfecto Artola. Con todos ustedes, el director de la banda de música Miraflore Giro Aljaire, Don José María Puyana. Gracias. 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 Gracias.